Era el paraíso, qué duda cabe, Playa del Carmen, estamos hablando de México, estamos hablando más de un ferry, pero claro, estaba en el lugar indicado, en el momento justo, todos los pasajeros dispuestos a pasarla realmente bien hasta que el ferry explotó. Miren cómo. Allí está el estallido, desde varios puntos de vista. Tremendo cómo partes de material del crucero se alían despedidos hacia el mar, el barco estaba amarrado, los pasajeros estaban descendiendo, dispuestos a disfrutar, el ferry une Playa del Carmen con Cozumel, y todo parece indicar que una falla técnica sería la responsable de la explosión. Miren las consecuencias, las esquirlas que dañaron el brazo derecho de uno de los pasajeros. No se investiga un posible ataque terrorista, no van en esta dirección las autoridades, aunque dijeron que hay que esperar el resultado de los peritajes. Miren esto, desde otro lugar. Impresiona todavía el doble, ¿no? La empresa del ferry pertenece a un ex gobernador, que además está bajo investigación por corrupción. 26 personas sufrieron heridas de distinta consideración, ninguna grave, afortunadamente, no pasó de allí. Pero el susto, claro, quedó para todos por igual, ¿no? Con estas consecuencias.